Bueno, finalmente llegamos al cementerio de Peredapio, pueblo natal de Mussolini, donde está la crita Mussolini detrás nuestra, donde hay una iglesia románica restaurada en el periodo fascista que tiene la pila bautismal donde fue bautizado Benito Mussolini. Y nuestro agradecimiento a Gianni Porcellini, que tiene una magnífica página web donde rescata el patrimonio arquitectónico y artístico del periodo fascista. Vale aclarar que esto no significa que uno tenga afinidad con ningún sistema ideológico, simplemente lo que hacemos es, a través del análisis de la arquitectura, del arte, poder ver el arte como emergente ideológico. Y así lo hicimos en nuestro trabajo de tesis doctoral, donde encontramos la afinidad que pudo haber entre la monumentalidad del románico y la arquitectura de los periodos totalitarios o del periodo fascista concretamente. Por eso nos vinimos hasta aquí. Tanto en Peredapio como en Forlí, que es la cabecera, digamos, la ciudad más importante cercana de Peredapio, está la marca de la arquitectura monumental del periodo fascista, donde hay elementos clásicos, románicos, pero de escala colosal, como tenemos tanto en la Argentina, también de la década del 30 y del 40. Bueno, vamos a mostrar lo poco que podemos ver en este pequeño cementerio, porque la cripta Mussolini está cerrada y aquí no hay nadie. La famosa cripta Mussolini, donde están los restos de Benito Mussolini, que vino tiempo después de que fuera asesinado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Otro monumento fúnebre a familiares de Mussolini presentes aquí en el cementerio de Peredapio. La iglesia románica de San Cassiano in Penino, donde fue bautizado Mussolini y que fue restaurada también en la época del fascismo.